¡Suscríbete al canal! Enormes y pesadas piedras. Hace unos 10.000 años, el hombre comenzó a cultivar la tierra y criar animales. Se hizo sedentario. Los hombres del Neolítico no eran diferentes a nosotros. También apreciaban las cosas buenas de la vida. La herencia neolítica todavía está viva hoy. Los hombres del Neolítico fueron los primeros en volverse muy dependientes de los bienes materiales. Y esa dependencia la tenemos hasta la actualidad. Todo lo que sabemos proviene de hallazgos individuales. Las piedras son una fuente esencial si realmente queremos comprender a los primeros humanos. Muchas pistas e indicios yacen enterrados bajo tierra. Nuestros antepasados camuflaron sus tumbas megalíticas en colinas. Hitos para el recuerdo. Por la eternidad. Los indicios más antiguos de culturas sedentarias se encuentran en las actuales Jordania, Siria, Palestina, el norte de Irak y el sur de Anatolia. Hace 9000 años, esta región era aún más húmeda y estaba más densamente poblada de bosques. Cerca de la famosa ciudad antigua de Petra, los científicos descubrieron varios asentamientos prehistóricos. A unos 10 kilómetros en línea recta desde Vadimusa se encuentra Vajá, probablemente uno de los yacimientos arqueológicos más extraordinarios de la época. Marion Benz de la Universidad de Friburgo y su equipo intentan llegar al sitio de la excavación por primera vez en invierno. El yacimiento arqueológico está ubicado en una meseta a 1200 metros sobre el nivel del mar. El equipo tiene que escalar por un desfiladero. Después de la lluvia o la nieve, por aquí corre agua. Por lo tanto, es imposible ascender. Hoy el clima es benévolo. Marion Benz trabaja en el proyecto del director de excavación Hansger Gebel de la Comunidad de Investigación Ex-Oriente. Este berlinés experto en prehistoria encontró este lugar especial hace más de 20 años. Hasta el momento, los investigadores han excavado en seis lugares y han realizado varias muestras. Indican que toda el área de una hectárea y media estaba edificada. El motivo por el que el ser humano se estableció aquí es uno de los grandes misterios. Quizás debido a la necesidad de protección, porque el acceso a este desfiladero se puede cortar muy fácilmente. O porque toda la región estaba muy poblada y se retiró aquí a la meseta. Así es que sabemos que era una sociedad agrícola. Tenían ganado, algunos criaban ovejas, cabras. Ciertamente estaban especializados. Es decir, había especialistas en esta sociedad. Ya había una diferenciación. Pero no hemos podido probar definitivamente una jerarquía o diferentes estatus. Las casas son aproximadamente del mismo tamaño, lo que habla de una sociedad igualitaria. Los científicos suponen que estaban cerca el uno del otro y tenían habitaciones muy pequeñas. No había espacio para caminos. Probablemente la vida cotidiana se desarrollaba en los techos. Las pequeñas cámaras se usaban para almacenar comida y como establos. Este diseño fue planeado muy estrictamente desde el principio. Medimos, por ejemplo, que estos tres pasadizos están a la misma altura. Además, el modo de construir es en capas muy prolijas. Así que ciertamente debemos suponer que había especialistas que hicieron las paredes aquí inicialmente. Sin embargo, carecían de ciertos conocimientos. Por ejemplo, no conocían formas de ensamblar las paredes entre sí. Así que la pared corría el riesgo de derrumbarse y por eso se construyó este frontal para mantenerla en su posición original. Como Baja fue construida con piedra, una parte de la historia puede ser reconstruida. Sin embargo, las casas dicen poco sobre los pensamientos y creencias de los habitantes. Para ello, las tumbas son más adecuadas a este propósito. En algunas edificaciones, el equipo del exoriente ya había desenterrado sepulturas de la Edad de Piedra. Un hallazgo del verano de 2016 muestra qué tan cerca vivía la gente de sus muertos. Cuando los arqueólogos observaron el presunto piso. Lo mejor de esta sala es que aquí encontramos tres tumbas diferentes. Una es una tumba colectiva donde fueron sepultados juntos adultos y niños. Luego, una sepultura individual muy sobresaliente fue sepultado con accesorios muy costosos. Y una tumba doble de niños donde fueron enterrados dos niños pequeños, uno de entre 3 y 5 años y un bebé. El análisis genético podría ayudar a determinar quiénes estaban emparentados. Aún no está claro si el material óseo se ha conservado lo suficiente. Los resultados se esperan con impaciencia. Los arqueólogos pasan la mayor parte del año detrás de la computadora para evaluar sus datos. Para esto deben documentar la condición original del sitio arqueológico respectivo con la mayor precisión posible. La excavación de Bayá muestra un asentamiento al parecer autónomo, sin jerarquía aparente. ¿Un logro social de nuestros antepasados? Hay que imaginar a más de mil personas establecidas por más de 500 años en un espacio estrecho rodeado por desfiladeros profundos. Es decir, que convivían de un modo muy concentrado, muy juntos y sin conflictos. Es un logro social que el ser humano hizo posible en ese entonces, a pesar de que recién estaban convirtiéndose en sedentarios. No está claro por qué fue abandonado finalmente el asentamiento. Hasta el momento no se han podido detectar signos de violencia. Es posible que los antiguos habitantes ya explotaran la zona deforestando los bosques y dejando que las cabras comieran todo. O la tierra fuese devastada por una sequía. Normalmente hay varios factores desencadenantes que hacen que un pueblo se ponga en marcha. Los científicos pueden demostrar que un fenómeno climático cambió considerablemente las condiciones de vida en todo el Mediterráneo. 6.200 años antes de Cristo hubo un gran suceso en el Atlántico Norte. Los restos de esta gran capa de hielo de América del Norte, el agua de deshielo, desembocó en el Atlántico Norte, que se enfrió bruscamente y hubo un colapso del sistema de la corriente del Golfo durante aproximadamente 100 años. En ese tiempo, Europa Central se volvió mucho más fría, tal vez uno o dos grados, pero la zona del Mediterráneo mucho más seca. Y luego podemos imaginarnos que esta sequía de 100 años representó una amenaza real para el hombre, para la cultura neolítica temprana. Tal vez esa fue la razón por la que la gente se fue de Bayá. Incluso en la actual Jordania hay muy poca agua. El verano es abrasador y el invierno gélido. El cambio climático hace alrededor de 8.000 años deja huellas en toda Europa, Medio Oriente y África del Norte. Desde finales de la última gran glaciación, el nivel del mar aumenta continuamente. Hace 4.500 años, el nivel del agua en Bretaña era unos pocos metros más bajo que en la actualidad. Poco a poco, el mar le arrebató a la tierra unos 500 metros. El arqueólogo Serge Kassin se ocupa desde hace muchos años de la prehistoria de Bretaña. Él cree que muchos restos de la edad de piedra están sumergidos en el mar. El aumento en el nivel del mar, sin duda, depende de las variaciones climáticas, de la edad de hielo y de los periodos posglaciales, y así sucesivamente. El nivel del mar se eleva aquí, en Bretaña, desde hace más de 60.000 años. Sin embargo, en el último milenio de las sociedades de cazadores y recolectores, aumentó particularmente deprisa. En aquel entonces, desaparecieron en el transcurso de una generación, lagunas enteras con peces y campos de recolección. Entre el 4.500 y 3.000 a.C. surgió a lo largo de la costa atlántica una civilización megalítica de fama mundial. En Loch Maria Kerr se erigen tres edificaciones megalíticas, el Gran Menhir Quebrado, el túmulo de Ergra y el dolmen de la Mesa de los Mercaderes. En esta construcción de unos 6.000 años de antigüedad, no se encontraron ni huesos ni objetos funerarios. Los impresionantes grabados rupestres son los que hablan de la vida del mundo de entonces. En el techo de la mesa de los mercaderes se representan varios símbolos. Lo más claro que se reconoce son tres grupos separados. Primero, un hacha con mango, en la que se observa muy bien la cuchilla pulida y el filo, así como la casoleta en punta y su puño que termina en un callado en forma de caracol. Y sobre el otro callado, finalmente hay un animal del cual el resto de la espalda y de los cuernos se encuentra en Gavrinis. Gavrinis es una isla en el Golfo de Morbián, por lo tanto tiene que haber habido transporte de carga por agua. Por supuesto, para llegar desde este punto de partida a la isla, que también era una verdadera isla en el periodo neolítico, había que pensar en un medio que flotase. Pero el mejor objeto flotante no es una balsa ni una canoa, sino un verdadero bote con tablas atadas y bien apretadas que tiene suficiente impulso. Y estamos hablando de unas 23 toneladas en el caso de la placa de Gavrinis. Debemos suponer que tenía el tamaño de un barco. El conjunto megalítico de Gavrinis es una de las reliquias más bellas del periodo neolítico. Debido a la roca, la forma y el trabajo, probablemente esta estela, antes de que se rompiese, se encontraba en línea con el Gran Menhir. La reutilización de los elementos individuales demuestra cuán significativa fue alguna vez la hilera de piedras. Conservó su valor ideal a lo largo de muchas generaciones. En esta especie de competición, en este gigantismo, el Gran Menhir ciertamente representa el mayor logro. El Gran Menhir partido fue derribado unos siglos después de su edificación. con sus increíbles 18 metros fue la piedra en posición vertical más alta de su tiempo. El recuerdo es un elemento crucial para comprender estas edificaciones monumentales. Esta gran obra representó tanto la edificación para el recuerdo como también el recuerdo involuntario para muchas generaciones posteriores, de 50 generaciones posteriores. Solo las siguientes generaciones probablemente lo relacionaron con algo completamente diferente. Solo podemos suponer cómo el hombre del neolítico imaginó su mundo, cómo podrían haber sido sus fantasías. Las piezas individuales del rompecabezas de cómo representaban el mundo se encuentran en las paredes del Mané Lourdes, también en la localidad bretona de Loch Maria Kerr. A primera vista apenas se reconocen los grabados en piedra. En una observación en más detalle, estos cuentan historias. Aquí hay un bote y aquí un segundo bote. Las líneas verticales paralelas representan a la tripulación. Barcos, olas, ballenas. En aquel entonces, las personas vivían principalmente de los animales marinos. ¿Tal vez dependían de la pesca? Y aquí encontramos la forma de una ballena con el cuerpo que se muestra claramente y una aleta cuadrada sobre la que se puede observar la fuente de la ballena que se dibuja como una línea de arco en direcciones diferentes. No está claro si el cachalote simbolizaba un animal salvaje peligroso o si era un animal tótem y se entendía como parte de la sociedad de entonces en el Golfo de Morbián. El hombre pinta animales desde que se perpetúa en las rocas. Por respeto, asombro, pasión. En algunas ocasiones se crearon pinturas muy inspiradas, ingeniosas, grabados muy elaborados, o decoraciones en relieve. Los agricultores y ganaderos que salieron de Asia Menor en dirección a Occidente no se mudaron directamente del Egeo a Europa Central. La expansión fue errante y duró varios miles de años. Este inmigrante del Neorítico se encuentra hace 7.500 años atrás con el residente cazador-recolector europeo. Estos ya están en Europa fundamentalmente desde hace 40.000 años. Teóricamente han visto al Neandertal. Se sucede en diferentes periodos de glaciación por Europa Central donde pasan muchas cosas. Pero hace tiempo que están allí. Primero están allí y son completamente diferentes. Como también se puede calcular a partir de los datos genómicos. Tienen el último ancestro común con la población inmigrante de hace 30.000 años atrás. Ha pasado mucho tiempo desde que se separaron. El tiempo suficiente para no solo desarrollar una cultura diferente, sino también un lenguaje diferente, una apariencia diferente. Ni siquiera podemos imaginar lo extraños que era. La población anterior de Europa vivía de la caza. Los recién llegados habían sido agricultores por varias generaciones. Hay muy pocos hallazgos significativos de cazadores y recolectores. Es probable que los cazadores y recolectores migraran a áreas menos fértiles, tal vez hasta la periferia de las áreas pobladas. Finalmente, en el norte de Europa, encuentran ricas zonas de pesca que les sirven de alimento y también les permiten asentarse. En la costa de Connemara, en Irlanda, los investigadores estudian cómo el hombre hizo frente a esta fase de transición. Esta es la única colina de su tipo en este tramo de 30 millas de costa. Por eso es un lugar muy importante. La montaña de Conchas sobrevivió, pero probablemente fue mucho más grande en el pasado. Las conchas indican una ubicación estacional, una parte del año se pasaba aquí, o un cierto ciclo de vida. También hay otras montañas de conchas en la costa, pero son mucho más pequeñas. Esta es enorme. Por eso es especial. Quizá también era una especie de lugar sagrado. Estamos tratando de examinarla antes de que sea completamente destruida por la erosión. Entre los cuencos vacíos se esconden muchos pequeños tesoros del pasado. Este es un cúmulo de desechos de cocina. Este yacimiento surgió aquí porque se cocinaba hace unos 6.000 a 8.000 años. Fue dejado por los pioneros agricultores. Antes aquí vivían cazadores y recolectores en la costa de la bahía de Galway, es decir, precisamente en la costa atlántica. Allí están las Islas Aran. Es un área inhóspita y es estéril. Por lo tanto, los recursos pesqueros y los mariscos son muy importantes. Algunos de los primeros sitios excavados en Europa son montañas de conchas en el norte de Dinamarca. Desde hace 200 años se han llevado a cabo investigaciones en las montañas de conchas. Aquí tenemos un ejemplo clásico de esto. Se ha discutido mucho sobre estas montañas de conchas en el ambiente profesional. Por mucho tiempo se consideraron acumulaciones por corrientes oceánicas prehistóricas. Pero con el tiempo, todos están de acuerdo. Hoy sospechamos que las montañas de conchas se encuentran en la transición del paleolítico al neolítico. Eso realmente genera preguntas. ¿Adquirieron los cazadores-recolectores la cultura neolítica o fueron desplazados del continente por los primeros agricultores? Básicamente se trata de la gran pregunta fundamental del neolítico. Si los agricultores inmigraron o si los cazadores se volvieron agricultores. Esto es difícil de responder. Sabemos que en muchas áreas donde supusimos que se originó de forma autóctona hubo inmigración. Generalmente ambas teorías son concebibles. Para cada una de ellas existe evidencia. A las montañas de conchas le siguen en el norte de Europa entre 3.800 y 2.800 a.C. las sensacionales edificaciones hechas de piedra. Harald Meller tiene una interesante teoría sobre cómo se produce este auge megalítico. Todo el norte de Alemania y también grandes partes del norte de Europa central estaban cubiertos por enormes piedras que fueron traídas por los glaciares durante la Edad de Hielo. Los hombres eran cazadores y recolectores por lo que estas piedras no les molestaban. Pero en el momento que quieren trabajar grandes campos y arar en ese momento las piedras son una gran molestia ya que se encuentran en su camino. El hombre aprendió cómo mover grandes cargas. Un paso crucial en la historia humana. Precisamente cuando se inventa la atracción en el cuarto milenio alrededor del 3.800 al 3.600 a.C. Precisamente en ese momento se construyen también otros megalitos lo que significa que ahora tienen la oportunidad de sacar con los bueyes las grandes piedras de los campos y se les da un uso de culto. Se construyen templos megalíticos o se levantan menires. Esto es muy práctico y seguramente con una gran carga ritual pero en definitiva tienen grandes campos libres que pueden ararse con los bueyes y por lo tanto son increíblemente productivos y mucho más productivos que la gente del sur que aún cultiva con la asada. Trabajo de campo con medios sencillos Una fatigosa experiencia personal de los arqueólogos experimentales Grandes campos no podían cultivarse en un día con una asada de madera A pesar del duro trabajo físico y el riesgo de infecciones por convivir en espacios reducidos los agricultores se multiplicaron más rápido que los cazadores y recolectores la población creció rápidamente Se inició un verdadero boom de la construcción En Escocia surgió uno de los primeros círculos de piedra Al norte de Alemania se produjo el auge de las tumbas megalíticas y en Bretaña los habitantes erigieron enormes pilares de piedra El menhir de Champs-de-Land de 9 metros y medio de altura fue traído de al menos 4 kilómetros de distancia Una leyenda dice que habría caído del cielo y así detuvo a dos ejércitos en combate El menhir de la Tremblay mide 8 metros y pesa unas 160 toneladas Debido al terreno blando se ha inclinado La piedra torcida bloquearía junto con otras dos piedras la entrada al infierno En Karnak hay más de 3.000 menires ¿Qué motivó a la gente en aquel momento a realizar semejantes esfuerzos? El arqueólogo Serge Gassin se ha ocupado de esta pregunta desde hace años Si a alguien le damos nuestra plena confianza y asegura la supervivencia de la comunidad y su subsistencia pondremos a disposición de esta persona nuestra fuerza de trabajo para que pueda obtener precisamente esos objetos rituales que lo hacen posible Esto es así prácticamente en todas partes solo que con mayor o menor intensidad Al norte de Bretaña nuestros antepasados construyeron el túmulo de Barnene Se considera uno de los complejos de sepulturas más antiguos y se fue ampliando cada vez más a través de mil años En su interior se ocultan 11 dólmenes Son construcciones que consisten en al menos dos piedras de soporte y una de remate Sin embargo, no servían como altares dada su apariencia sino como cámaras funerarias Por lo general no pueden reconocerse desde el exterior Son parte de un gran complejo megalítico o están cubiertos de tierra Incluso un buey solo puede tirar de una piedra sobre una superficie plana Por lo tanto, los constructores de la edad de piedra también tuvieron que crear primero una rampa para el animal de tiro Las grandes losas de piedra pesan hasta 130 toneladas Para mover este peso tan solo algunos centímetros de izquierda a derecha o incluso para levantarlas sobre piedras de soporte se requiere de mucha mano de obra que primero debe organizarse Creo que la voluntad era expresar monumentalidad tal vez también eternidad La cuestión, aunque la mayoría eran complejos de sepulturas no era solo colocar sepulturas para que el fallecido yazca bajo tierra y apenas se viese algo sino que tal vez haya tenido una marca porque los nacidos posteriormente ni siquiera sabrían que allí yacían muertos en realidad se trata de construir para la eternidad Los primeros hombres del Neolítico los agricultores sedentarios del Neolítico se extendieron gradualmente por todo el continente y llegan probablemente por mar hasta el norte de Escocia En las Islas Orcadas crean el centro más importante del norte de Europa de aquella época el Nes de Brodgar Hasta aquí llegan en peregrinación personas desde muy lejos No está claro qué significado tenía Brodgar Estas no son solo edificaciones son obras arquitectónicas bellamente construidas y este no fue un fenómeno a corto plazo este lugar fue algo especial durante más de mil años Una reconstrucción muestra cómo podría haberse visto el Nes edificaciones de piedra cubiertas de turba que hasta donde sabemos no estaban habitadas El jefe de la excavación Nick Card y su equipo pueden trabajar directamente en Nes solo dos meses al año El resto del año una lona protege el sitio sagrado del viento y la intemperie sin embargo los arqueólogos hasta ahora han recuperado más de 500 objetos de arte Cada objeto encontrado podría revelar algo acerca del misterioso Nes porque nadie sabe lo que ocurría aquí Entre las muchas cosas enigmáticas que se han desenterrado aquí hay innumerables losas decoradas Algunas de ellas estaban pintadas de colores Además se ha desenterrado una cantidad asombrosa de huesos de ganado y animales silvestres Esto sugiere grandes festividades El Nes de Brodgar fue un santuario del Neolítico que fue abandonado después de unos mil años Hasta ahora aquí se han buscado en vano rastros de la edad de bronce El color parece haber sido una parte muy importante de la vida cotidiana del hombre del Neolítico Y de alguna manera tenemos suerte en Nes de que algunas áreas están muy bien conservadas De esta forma pudimos proporcionar evidencia del uso del color no solo en la cerámica sino de hecho en las paredes de las edificaciones En las horcadas el equipo de Nick Card ha encontrado el testimonio hasta la fecha más antiguo de una pared pintada Cuatro mil kilómetros al sur se encuentra la isla de Malta Aquí también los colores comenzaron a emplearse desde muy temprano Los primeros grandes complejos de templos se construyeron alrededor del cuatro mil quinientos antes de Cristo y todos estaban decorados con colores vivos El color rojo es el color de la sangre Si ahora suponemos que había una relación entre los sacrificios de animales y la recolección de sangre o el uso de sangre entonces se podría suponer que el rojo era el color de la sangre que representaba la vida o la muerte del sacrificio animal De este modo podría haber una relación entre el color y el ritual Aún hoy son reconocibles los relieves maravillosamente trabajados Fueron tallados de la piedra arenisca con hojas de obsidiana y muestran la importancia de algunas especies de animales Fueron inmortalizados en piedra tanto animales de caza como los primeros animales domésticos ¿Qué misión o tarea tenían los primeros escultores? Hay muchas teorías al respecto incluida la adoración a la naturaleza ritos de fertilidad La idea de una diosa madre se basa en el descubrimiento de varias estatuas que se supone que representarían a una mujer fértil y la idea de que cada madre también tenía una madre que tenía una madre pero la madre original de todas es la madre tierra De la posición especial de la mujer hablan numerosas representaciones de exuberantes seres femeninos La mujer no es solo fertilidad la mujer también es poder obviamente también poder político y esta imagen vuelve a cambiar más tarde por supuesto pero al menos fue estable por varios milenios entonces podemos imaginar una relación de género muy equilibrada donde el hombre no dominaba a la mujer Además de los objetos de arte con carga espiritual en el neolítico se desarrollan las primeras mercancías En el neolítico por primera vez las personas comenzaron a definirse a sí mismas a través de sus bienes materiales invirtieron mucho tiempo en ello y también les dieron una carga simbólica a sus cosas es decir una cosa recibe un valor ficticio y entonces se comercia con ese valor antes de que los investigadores accedan al asentamiento neolítico de Vaya al sur de Jordania deben trepar por un estrecho barranco de arenisca roja de esta arenisca roja sus habitantes elaboraron delicados anillos en forma de brazalete hay que imaginar que alguien trabajó este disco entonces se realizaron estos anillos esto es el producto de desecho y luego se pulieron hasta que se hicieron cada vez más delgados y al final se produce un anillo tan frágil que probablemente era demasiado delgado como para haberse usado alguna vez es decir un golpe y por supuesto que este anillo se rompe probablemente por esto estos anillos fueron usados como dinero para intercambiar por otras materias primas o incluso alimentos que se necesitaban aquí y se intercambiaban tal vez este asentamiento extremo incluso fue elegido por el color de la roca ya que en otros lugares se encontraron copias que fueron teñidas de rojo siguiendo el modelo de Vaya las personas del periodo neolítico tenían una variedad de joyas hechas a partir de dientes cuernos y fibras vegetales apreciaban diferentes tipos de rocas como pedernal o sílex jadeita y obsidiana especialmente valoradas eran las hachas de jade esta roca verde se comercializaba a través de largas distancias y sigue siendo fascinante aún hoy son un capital reluciente y bello se usan durante hasta 1500 años y son transformadas repetidamente y un colega nuestro Petre King ha descubierto que todas provienen de una misma fuente en los Alpes occidentales concretamente de Monteviso donde fueron extraídas e intercambiadas o comercializadas a 1500 kilómetros de distancia un yacimiento famoso se encuentra frente a la costa de Karnak en Bretaña aquí buscadores de conchas en lugar de crustáceos descubrieron un tesoro inesperado cuatro hachas de jade que fueron depositadas allí hace varios miles de años en el suelo aluvial estas hachas que al comienzo de su viaje tal vez hayan sido funcionales pierden gradualmente su valor pero se les da otros valores destacados se las decora de otra forma es decir se las vuelve a alisar para limpiar la hoja de modo que por ejemplo el tacón quede lo más afilado posible o de forma que pueda hacerse un borde en el centro de la cabeza del hacha en el verano de 2016 el arqueólogo Pierre Petrecamp se encontró con otro depósito de jadeíta que muestra que esta roca verde ya era extraída en el ejeo hace 9000 años un punto esencial que extiende la mirada de la historia en el periodo neolítico no sólo se comercializaba con rocas verdes obsidianas o areniscas una materia prima popular eran también las conchas de los póndilus el arqueólogo experimental Marco Presega intenta convertir una concha de ostra en un colgante las robustas conchas venían del mar negro a Europa central y aquí se procesaban para elaborar hebillas brazaletes y colgantes se puede suponer que las mujeres y los hombres también se alegraban por obsequios de este tipo hace 5000 años algunos miles de años de desarrollo no importan el hombre en ese momento tenía las mismas condiciones mentales y emocionales que nosotros hoy ha cambiado la forma de vida cómo está organizada la vida cotidiana y cómo convivimos en algún momento el hombre comenzó a adorar a los difuntos y a sepultarlos en consecuencia construyó casas cultivó cereales y cuidó de su ganado las edificaciones megalíticas demuestran que las personas fueron capaces de organizarse y trabajar juntas son un hito en la historia de la humanidad este logro de la civilización de oriente efectivamente llegó a Europa con los migrantes en este caso realmente se puede abreviar la migración trae civilización los inmigrantes del este se impusieron los cazadores recolectores fueron absorbidos por las nuevas sociedades o se convirtieron por separado en agricultores no hubo vuelta atrás esto fue ciertamente un avance debido a que la neolitización la vida sedentaria es la base de las posteriores civilizaciones avanzadas pero por otro lado los enfrentó a otros enormes desafíos pero el hombre también aprendió a aceptar estos desafíos y superar las dificultades necesitamos conocer la historia para comprender nuestro presente la explosión poblacional el consumismo y las megaciudades son en última instancia un legado de la época neolítica en la que comenzó la vida sedentaria de la historia Gracias por ver el video.